hola qué tal amigos amigas de leo cómo están espero que se encuentren muy bien les traigo este horóscopo mensual del 9 de septiembre 2024 donde vamos a hablar de dinero trabajo suerte y obviamente el tema del amor leo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro leo será leo estado un poquito enfermita por eso está después con dificultades para subir vídeos pero me acordé de ti así que te dije pues voy a hacer el vídeo de leo no te olvides de mi león suscribirte darme like compartir el vídeo me ayuda muchísimo para seguir adelante te sale la piedra granate que es una de las principales piedras una piedra muy bonita de un segundo para levantar esa piedra que se cayó sin duda es un mensaje de los guías que te quieren avisar que te compres esta piedra en el leo de granate para protección y dice por acá purificación y desintoxicación ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida para ser libre y para ser feliz porque quizás algo de ello te está bloqueando y el citrino vemos esta palomita que nos que te trae libertad y paz y dice por acá preocupaciones innecesarias libérate del peso de las preocupaciones y deja que dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar bien vamos con las energías vamos a buscar unas energías diferentes de cómo las manejamos vamos a ver qué viene para leo en el tema de los negocios trabajo oportunidades y amor que viene para leer negocios oportunidades amor más bien el tema final es el tema del amor bien vamos con el tema de los negocios negocios empleo oportunidades amor bien vamos que vas a distinguir dentro de los demás leo y que vas a ser acompañado o acompañada sobre todo si no has tenido suerte últimamente alguien viene hacia ti a consolarte a apapacharte a decirte que te quiere oportunidades oportunidades negocios te vemos bien mi quedo leo con muchísimas ganas listo lista para dejar pues atrás cosas y situaciones y comenzar desde nuevo fuerte vas a estar leo para los negocios bien y por acá con energía del infortunio y la energía de la alegría así que pudiera ver leo no tices por ahí que no te gusten o que te enteres de gente que se quedó sin trabajo y quieres apoyarles pero yo te veo feliz quizás tomando tu un break o un descanso y en cuestión sentimental vemos la energía del tráfico personas o serpientes que te rodean hay que tener cuidado leo de no caer en una trampa sentimental aquí lo bueno es que estás muy enfocado enfocada en tu trabajo y eso es bueno leo vamos a ver qué mensaje trae para ti este este oráculo que viene para leo en este mes de septiembre que viene para leo en este mes de septiembre leo que veas la vida con optimismo las golondrinas representan personas que se van pero también oportunidades que te llegan nos habla de tener un diálogo interno positivo contigo mismo contigo misma y nos habla de la verdad de sentirte seguro segura de ti misma demostrar que tal y como eres leo y quizás alguien te quiera hacer sentir culpable pero lo bueno es que leo no se deja y siempre está la defensa suya y de sus familiares más queridos vamos a ver quién te va a estar pensando leo en este mes de septiembre en lo que queda de este mes quién va a estar pensando en lo que queda de este mes quién va a estar pensando en leo aparece la y latina aparece la letra e la letra de la letra de la letra en y la letra y y la letra y griega alguien con esas iniciales que vaya que te salieron las más difíciles de todas las iniciales que está estará pensando en este mes de septiembre vamos con las cartas españolas que viene para leo en este mes de septiembre leo el 4 de espadas el rey de bastos el 6 de bastos 3 de espadas sota de copas 7 de bastos 6 de copas 6 de bastos caballo de copas caballo de oros bueno leo es muy importante que tengas cuidado con quien te comunicas en esta semana porque pudiera ser ignorado por una persona que tú pensaste que te apreciaba o que te o que te quería o que te valoraba puede ser un jefe un amigo un compañero y esta persona no no darte respuesta y no contestar de sentirte ofendido leo así que mucho cuidado con las conversaciones y piensa bien a quien le escribes y lo que le escribes leo bien este mes de septiembre va a ser un periodo por lleno de energía y dinamismo para ti leo vas a experimentar un impulso en tu vida profesional mientras que leo deberá pues enfocarse en temas familiares y además pues encontrar oportunidades para aventurarse en nuevos proyectos así que será un mes maravilloso en para este signo sudecal de mis leo bien aparte de eso mi querido leo vemos que alguien va a pedirte tu ayuda vemos que viene un resurgimiento de tu carrera una gran oportunidad sobre todo si estabas como estancado y el alejamiento para algunos de mis leo de un trabajo de una persona te va a beneficiar porque te van a comenzar a llegar oportunidades para ti leo y viene un movimiento personas que te piensan que viven lejos dos personas en particular alguien de signo de agua cáncer escorpio y piscis y algo de signo de tierra tauro virgo capricornio te piensan mucho y a pesar de que se encuentran lejos de ti te piensan mucho leo y te quieren mucho bien vamos con la parte de las finanzas y vamos con mis leo empleados y desempleados y las conclusiones generales de los negocios que viene para leo en el mes de septiembre que viene para leo en el mes de septiembre ponemos tres cartas para los que tienen empleo tres cartas para los que están desempleados y la energía general en cuanto al dinero bueno mi querido leo va a ser momento de hacer cambios que quizás estabas esperando oportunidades que por fin te llegan septiembre es un mes pues lleno de posibilidades para ti las ofertas de trabajo estarán a tu puerta y tendrás pues oportunidad de elegir la que más te convenga de estas puertas bien en esta energía de general de los dineros te dicen que viene dinero bastante leo como para formar familia para algunos de ustedes o también que al tener una nueva pareja viene para ti dinero y felicidad si hay un bloqueo energético es cierto y es como si te invitaran a escaparte de un lugar a irte de un lugar donde no te tratan bien para los que tienen empleo en este momento van a tomar la decisión quizás de irse de desempleo porque sale la muerte y las de espadas y aunque al principio tengan dudas van a tomar esta decisión muy pronto porque piensan como que ahí no hay desarrollo no les tratan bien etcétera etcétera siempre recomiendo leo que si tienes trabajo comiences a buscar opciones y ya que tengas una propuesta en firme entonces ya te cambias de trabajo para que no te quedes sin dinero y los leo desempleados bueno pareciera como que el amor les llega a las oportunidades llegan el amor les llegan van a estar un poquito distraídos pero no se olviden de seguir trabajando nos dice con la energía de la justicia y llega una gran oportunidad de un gran contrato de la parte de una mujer y con esa mujer quizás más adelante te pudieras sentir atraído o atraída y comenzar una relación sentimental aunque siento que muchos de mis leo están como en preparativos de matrimonio o comenzando algún romance en fin una energía fuerte en cuestión sentimental vamos a ver qué viene para leo en el amor qué viene para leo en el amor leo algunos comenzarán una relación de corta duración y encuentran obstáculos en cuestión sentimental sin embargo nos dice que dejes este amor aparte porque aquí viene un nuevo amor a tu vida en la construcción de una familia y tienen tengas cuidado leo con lo que te proponen porque y las relaciones abiertas ni las de corta duración para ti tú lo que buscas es una estabilidad una relación sentimental real o construcción de una familia y un verdadero amor nos dice quizás alguien de tu pasado te busque y va a haber mucha comunicación con esta persona va a haber promesas es una persona que es una persona que vive lejos hay que tener cuidado porque pareciera como que esta persona juega con dos fuegos o con dos mujeres a ver con cuál es más compatible vamos a ver qué más nos dicen en cuestión sentimental para mis leo que viene para leo en el amor que viene para leo en el amor paje de copas la carta de la fuerza de representa leo la carta de la carta de la carta de la carta del rey de bastos en el fondo de la baraja el dos de pentáculos y el dos de espadas de nuevo dudas dudas en qué hacer cómo hacerlo no tengas dudas leo siempre las decisiones que tomas eres bastante inteligente para tomarlas así que trata de hacer a un lado las dudas y veo que tomas decisiones en el amor puedes llegar a una nueva oportunidad piensa bien si deseas empezar de nuevo y si estás listo lista tras estado dolorosa separación aunque debes analizarlo no temas pues la buena estrella está de tu lado para lograr la felicidad que deseas estas cartas nos dicen que no tardan en llegar a una propuesta sentimental para mis leo claramente está ahí y viene con una intención de quedarse contigo de ofrecerte tu amor es una persona responsable religiosa sin embargo tienes dudas con respecto a esta persona y estás buscando tu equilibrio emocional así que algunos comenzarán un romance con esa persona y otros que tienen una pareja tomarán la decisión de romper la conexión porque ya había demasiadas peleas en esta relación sentimental y porque había un tema fuertemente de la parte de tu pareja de un tema de adicciones así que rompen esta conexión sentimental y otros comienzan una relación formal vamos con la energía general de los dineros y la suerte para ti para este mes de septiembre energía general de dinero y de suerte para leo en este mes de septiembre energía general para leo en el mes de los dineros y la suerte septiembre la carta de la reina de pentáculos paje de pentáculos caballero de bastos siete de bastos siete de copas la carta del sol paje de espadas la carta del loco seis de copas paje de copas hay una persona que te recuerda mucho mi querido leo que te quiere mucho pero actuó de manera rara contigo debido a los secretos que tenía esta persona entró en una crisis económica fuerte tú le ayudaste esta persona está librando batallas pero eso ya no te corresponde ayudarle esta persona ya se fue a tu vida se fue a la mala te dio la espalda ahora le corresponderá a esta persona por luchar por sí misma y tú definitivamente leo ya no le vuelvas a dar tu apoyo bien noticias buenas para ti ten cuidado con el tema de la competencia bien ofrecimientos de personas que tú ya conoces grandes oportunidades el sol sale de nuevo pero de nuevo la gente te espía quiere saber qué haces y vas a comenzar un nuevo proyecto muy importante y muy fuerte de nuevo aparece aquí leo tomando decisiones y de nuevo aparece la energía del colgado así que leo en el mes de septiembre lo que tienes que combatir es contigo mismo con las dudas y dejar atrás las peleas cambiarte quizás de lugar de trabajo cambiar un romance algo que evite todo tipo de peleas y confrontación y algunos de mis leo están justamente en una etapa de luto no porque se haya muerto alguien sino porque terminó un romance que pues no era adecuado para ti y en cuanto a la salud leo tienes que cuidarte mucho sobre todo en la parte de la espalda al coxis las piernas en la regulación motriz o la parte urinaria porque pudiera afectar tus actividades cotidianas mucho cuidado con tu salud leo toma jugo de arándanos hace ejercicio toma el sol y quizás algunos de mis leo necesiten una radiografía de su columna para ver cómo se encuentran de manera general bien amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada les mando un besito les deseo lo mejor no se olviden suscribirte tocar la campanita darme like si les gustó el vídeo compartirlo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como decían en francés a la prochaine fois amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas pues te mando un besito leo y te deseo lo mejor bye bye